Hoy te voy a enseñar a cómo pasar de esto a esto, en solo un clic y sin programas. ¡Dentro vídeo! Hola y bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo. Mi nombre es Paul Grominas y en este canal me dedico a dar un montón de tips y consejos sobre el mundo de las redes sociales. A día de hoy tenemos tantas redes sociales con tantos formatos diferentes que siempre tenemos que estar readaptando contenido. Seguramente tienes contenido nativo en Twitch o en YouTube y quieres adaptarlo para formato corto como puede ser el contenido de TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts. Pues bien, te voy a enseñar una forma súper sencilla de hacerlo. Lo primero que tendremos que buscar es el clip de Twitch. Vamos al canal de Libby, por ejemplo, y vamos a pillar un clip suyo. Por ejemplo, tenemos este clip de aquí. Lo que tendremos que hacer es copiarlo, le damos a la flechita esta, le damos a compartir y aquí le damos a copiar al cortapapeles. Y vamos a tener que entrar en esta página web que os voy a dejar en la descripción. Aquí, como veis, podríamos subir el clip directamente, ¿vale? Si, por ejemplo, es un clip que ya tenemos en el ordenador o lo que sea, o podemos importarlo desde Twitch. Aquí voy a pegar el enlace del clip en cuestión y vamos a darle a Get Clip. Aquí tenemos el clip y aquí abajo tendríamos el diseño que podríamos escoger. Algunos de ellos son premium, como por ejemplo estos, tendríamos que pagar, pero estos son completamente gratis. Por ejemplo, yo voy a utilizar este que se llama Split y vamos a darle a Select Template. Lo primero que tendremos que hacer es seleccionar la parte de la cara, ¿vale? En este caso, la cámara, pues vamos a seleccionar nosotros la cámara de Ibai. Le vamos a darle a Aceptar. Y ahora vamos a seleccionar la parte del clip que queremos enseñar, que en este caso, pues es solamente esta parte. Le damos a Aceptar. Y aquí tendríamos una previsualización de cómo quedaría nuestro clip. Tendríamos diferentes opciones de calidad y también podríamos añadir ciertos stickers como las redes sociales o lo que sea. Podríamos también cambiar el sitio de la cam. Si pulsamos aquí, pues veis, aquí la cam se ha puesto en la parte inferior de la pantalla. Pero bueno, cuando estemos le damos a Finish. Tarda un ratito. Tiene que renderizar el vídeo, obviamente. Pero bueno, como veis va bastante rápido. Es un momentito. Y verdad, es una herramienta súper útil. Ahora vamos a ver el resultado, pero es una herramienta súper útil para no tener que abrir ningún programa de edición, no tener que ir moviendo las cosas. Súper cómodo. Le das aquí. Desde online se puede hacer todo perfectamente. Es increíble. Aquí ya tenemos el clip en cuestión. Como veis, ya editado perfectamente. Y ahora lo podríamos descargar o lo podríamos subir directamente a TikTok. Yo, por ejemplo, voy a darle a Descargar. Y bueno, aquí tenemos ya el clip descargado. Como veis, es una opción muy sencilla, muy fácil, muy cómoda de ahorrarnos muchísimo tiempo. La verdad que es una gran herramienta. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte a este canal si todavía no lo estás. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Adiós.